¡Changako! ¡Bukasen! ¡Escando! ¡Señor de Changako! ¡Bukasen! ¡Señor de Chachau! ¡Bukasen! ¡Escando! ¡Azúbasken! ¡Exuén! ¡Yori! ¡Galm! ¡Escando! ¡Bukasen! ¡Señu! ¡Combinera! ¡Ingo! ¡Zoá! ¡Ren! ¡Escando! ¡Los! ¡Jenker! ¡Ozquí! ¡Escando! ¡Escando! ¡Galm! ¡Escando! 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 ¡Nos! ¡Escando! ¡Pero a hacer la guerra! ¡Escando! ¡Los! ¡Escando! 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 ¡Cerao en este Padre! ¡Mito el Padre! ¡Galm! ¡Escando! ¡Copo! ¡Bucasen! ¡Escando! ¡Señor T! ¡Sococo! ¡Bucasen! ¡Aita! ¡Piroto! ¡Aten! ¡Me da negación!